Durante el fin de semana, Estados Unidos, el país con más casos positivos de COVID-19 del mundo, alcanzó los 6 millones de contagios y más de 183.200 muertos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Entre los cinco condados estadounidenses más afectados se encuentran Los Ángeles, en California, con 240.740 contagios, Miami-Dade, en Florida, con 156.559 infectados, Maricopa, en Arizona, con 133.641 casos, Cook, en Illinois, con más de 126.000 y Harris, en Texas, con 105.757. Pese a que a nivel nacional el número de casos, muertes, hospitalizaciones y tasas de positividad están declinando, están surgiendo nuevos rebrotes o focos en la región central de la nación, por lo que el país primera economía del mundo se encuentra lejos de superar la pandemia. Al respecto, el presidente Donald Trump, que buscará su reelección el 3 de noviembre, prometió una victoria total contra la enfermedad, gracias a la vacuna de la que indicó se dispondrá rápidamente de cientos de millones de dosis. Además, el mandatario indicó en días pasados que la crisis sanitaria es una prueba divina para él y se jactó de haber conseguido un milagro económico antes de que el mortífero virus llegara al país. Por su parte, Konstantin Chumakov, director asociado de la Oficina de Investigación y Revisión de Vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, considera que la nación está siendo azotada por la pandemia, en gran parte porque la población no ha mantenido una cuarentena seria. Asimismo, señaló que si bien se está viviendo una segunda ola de contagios y recontagios, no se descarta el que pueda haber una tercera ola de coronavirus para otoño o invierno. Para Canal 6, Yanely García.